Señor, ayuda a tu siervo y tu sierva Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayúdalos, Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayúdalos, Dios, en momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente nos critique, ayúdanos, Dios, en momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente nos hurle, ayúdanos, oh Dios Bendito Dios, bendito Dios Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, para seguir adelante Alabando, glorificando tu nombre Aleluya Señor, ayuda a tu siervo Ayúdalos, oh Dios, Señor, ayuda a tu siervo Ayúdalos, oh Dios, Señor, ayuda a tu siervo En momentos de lucha, en momentos de prueba En momentos de lucha, en momentos de prueba En momentos de prueba, cuando la gente nos hurle, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, gracias, Señor, gracias Bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios, 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 bend